...de la rondalla y grupo de violines de IAO. Para lo cual, contamos con la presencia de distintas autoridades que me permitiré presentar a continuación. Con nosotros se encuentra el profesor José Luis Calvillo Martínez, encargado de la rondalla y de los musicales de nuestra institución. Les pido un aplauso, por favor. Se encuentra también con nosotros el profesor David Julián Calvillo Yalobos, encargado de la rondalla. A continuación, me permito ceder la palabra al profesor José Luis Calvillo para dar inicio a esta entrevista. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acudir a esta invitación que les hicimos. El propósito de esta invitación es mostrarles los avances que van teniendo sus hijos en este proyecto musical. Sé que no es parte de la materia de truco común, ni de la especialidad que están llevando en la preparatoria, pero sí es parte de su formación integral en cada uno de ellos. Dice un proverbio hindú, la persona que llega a ti siempre es la persona correcta. Hace aproximadamente 15 años, llegó a las respectivas familias que aquí nos acompañan, un pequeñito o una pequeñita, que ahorita le van a ver aquí cómo se va desarrollando musicalmente. Esta persona que llegó a ustedes, obviamente esperamos que esté llena de afecto, de cariño, de apoyo, de amor, pero también de disciplina, de una formación que va a ser fundamental, parte fundamental en el futuro para ellos. Todos los jóvenes que llegan a nosotros, que ahora son sus hijos o sus hijas, son la persona correcta. Algunos a lo mejor no están acostumbrados a portarse tan bien, son la persona correcta. Pero también nosotros somos la persona correcta para ellos. He aprendido en el trayecto de lo que ha sido mi carrera musical, que no son los demás los que determinan qué voy a hacer con mi vida. Esto es lo que queremos enseñarles a ellos, a los que van a subirse a cantar ahorita y a tocar, queremos enseñarles que los que van a marcar el rumbo de sus vidas son ellos mismos, por supuesto, con la formación integral que han tenido primero en sus casas y luego en la escuela, aquí con nosotros. Yo les quiero agradecer el apoyo que les dan porque ustedes son la parte fundamental, la parte medular, como papás, como abuelos, como tíos, como familiares, son parte fundamental en lo que es la actividad que ellos están realizando. Y de veras, el aplauso, pues, se lo deben de llevar ustedes. Espero que disfruten de este evento que ha sido preparado con mucho trabajo, con mucho cariño por parte también de los muchachos, porque yo lo he visto, los he visto, con mucho amor. Ustedes van a verlo, ustedes van a verlo en las expresiones de ellos y van a verlo también en su crecimiento que están teniendo aquí en cuanto a la música. Bienvenidos y que les gusten. Gracias.